Los alumnos de la institución educativa Gimnasio del Pacífico enviaron emotivos mensajes para Brian. Pues Brian, sinceramente aquí todos nosotros estamos reuniéndonos porque realmente eres un compañero muy importante a pesar de que no hablamos contigo. Las tarjetas lo que queremos hacer es que tengas ese tiempo para leerlas porque todos colocamos el corazón para ellas. Y realmente sabemos que tú tienes un momento muy difícil, pero sabemos que todos juntos lo vamos a lograr sacar adelante tu proceso. Quiero mandarle un abrazo y un beso gigante porque él es un pequeño guerrero, un pequeño gigante que tiene una fe y unas ganas enormes de vivir y que con Dios todo se puede. Lo queremos mucho, tiene nuestro apoyo incondicional, la fuerza y el amor, la fe se puede lograr y tú lo vas a hacer. Brian, te esperamos mucho y que te mejores pronto. Yo sé que tú tienes buena fe y Dios te va a escuchar tus plegarias. Pues Brian, viejo, yo te conozco muy poco, pero pues eres de acá de Gimnasio del Pacífico y creo que eres alguien que vale la pena. Así la gente no te conozca, pero pues creo que no hay nada como la solidaridad ante todo y creo que ayudarte haría lo mejor. O sea, sabemos que hay diferentes situaciones en la vida que pues no son muy satisfactorias, pero se pueden pasar y se pueden vivir con eso. De todos los gimnasianos pues deseamos una pronta recuperación para poder volver a verte aquí en esta institución. ¡Gracias!